Capítulo número 22 de este jugando a Diablo 3 con el Nigromante Estamos en el acto número 3, las profundidades del torreón, piso número 3, muchos 3 hoy Vamos a continuar nuestro avance aquí tratando de detener la infiltración de los huestes de Asmodan Si hay por si la gente que está en las murallas tiene problemas con estos llamados portavernos Que le llevan los enemigos hacia arriba, están las alas de Samael que se llevan a los pobres guardias de la torre Imagínense ahora saber que les están llegando por abajo, un lugar que a lo mejor no tenían tan en mente De que pudiera ser un lugar por donde entraran los enemigos Entonces vamos a continuar, la despensa No me gusta que una despensa tenga tanta sangre en el suelo, pero bueno ¿Verdad que no? Tiene una boca en el estómago Ve por mi basura Tiene una boca en el estómago Focuse en Se llama GOM, señor de la gulia Mata a mis esqueletos en un solo golpe Invoca esta cosita, ¿qué es esto? Me imagino que lo del suelo es veneno, ¿no? Porque Se va expandiendo poco a poco Oh, mató otro esqueleto mío Pobrecito Focuse en Golem 135 millones tiene de vida este tipo Que rico Que rico Uy Si, es veneno en la parte de abajo Muere Te quedan 8 millones nada más Lo malo que no hay cuerpo para explotar Te fuiste, basura de GOM Y aparte como que le estallan las tripas al tipo, ¿no? Que asco A ver GOM Es el mayor de los tenientes del pecado de Asmodan Y posee nada menos que cuatro bocas Aunque un apetito vorace su arma principal Su bilis y, bueno, otras excreciones son igual de mortales La última vez que se lo vio en batalla El señor de la gula engulló a una docena de ángeles Se comió a los ángeles con todo y sus lanzas Igual cayó ante el poder del negromante ¿Qué clase? Oh, vean como tiene pedazos de cuerpos ahí colgados Ah, bueno Los prisioneros humanos ya sienten pánico Deben haber notado que la carne fresca Solo llega cuando uno de los suyos Desaparece tanto al arito Oh, se están comiendo la carne de la... Esto no durará mucho Sí Despedacen a los que mueran de hambre Y úsenlos para alimentar a sus amigos Oh, qué feo Cuando estos estén bien llenos Mi cena estará lista Le estaba dando de comer a la gente La carne de los que venían aquí abajo Qué feo Vámonos Un asco ese tal GOM Qué bárbaro Cómo le explotan las tripas al fin Maté a tu soldado Querido amigo Eso sí Eso sí Incólume Como que no le importó que matara a su amigo Listo ¿Qué pasa soldado? ¿Dónde está Tirael? Se oían ruidos terribles provenientes de la armería Así que Tirael fue a investigar Dijo que te mandara con él si regresabas a... La armería Ok Temblores en la piedra Uy, pobre Lea Oh, cómo mató a la gente La armería Oh ¿Qué pasó? ¿Tirael? Ah, está recordando cuando peleaba con los ángeles Recuerdo cientos de batallas en el interior de Pandemonio Cuando con mis hermanos arriesgábamos todo para revolver la problemonía acá a los infiernos La luz y la oscuridad son esenciales para el equilibrio Debieron ser batallas increíbles Está emocionado en el personaje Gloriosas Ah, no siente la ventaja de ganar de los cielos Es que al final de cuentas recordemos que los ángeles no están haciendo nada Solamente Tirael está peleando con nosotros Gracias Oh, le dijo comandante Los ángeles no están haciendo nada ¿Imperios? ¿Imperios? No lo conozco Hagan de cuenta que eres el que tiene el liderazgo de los ángeles Es el tal Imperius El arcángel del valor ¿Cuál es la batalla que más recuerdas? Creímos que lo perderíamos todo en la quinta batalla de las puertas diamantes Quinta batalla Los males supremos y sus legiones arremetieron contra la entrada misma del cielo Pero Isual, uno de mis lugartenientes más confiables los expulsó No obstante, las puertas hubieron caído de no ser porque los señores demoníacos se dividieron Es lo que les digo Los mismos diablos se pelearon entre ellos Si no se traicionaron entre sí Si, o sea, ya se sintieron ganadores y empezaron a pelearse por quién se iba a quedar con los premios ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué inútiles son! Por cierto, no sé si se escuchó de fondo, pero está relampagueando y está sonando feo Parece que va a llover fuerte, esperemos que no Adria, ¿qué opinas? ¿Qué le pasó a tu hija? El sufrimiento de Lea aumenta con cada momento que pasa Todos sufren, pero vale cuando es por una causa ajena Algo que solo un verdadero héroe haría Mi hija es todo lo que... Pero pobrecita, ¿cómo está la pobre? ¿Qué pasa, Lea? ¿La piedra? Ahora la piedra está equilibrada Ok, sí, pues liberó energía y mató a gente, ¿verdad? Pero a causa de la muerte, así es Aquí había un montón de soldados que murieron por esa energía Ahí está volviendo a controlar a Lea, entonces Como lo que le pasó a Azul Tucán Pues sí Como que enfrentar al mal siempre trae sus efectos secundarios Ajena al miedo ¿Qué pasó a tiro de él? ¿Sientes eso? No Las armas de asedio de Asmodan estremecen el torreo Será en vano proteger los muros si todo queda reducido al torreo ¿Armas de asedio? O sea, trae sus propias catapultas o qué? Así es, los defenderé ¡Al fin! ¡Al fin! Oh, el origen del mundo Si, pues imagínense en un conflicto Pues ahora sí que como dice que el conflicto eterno Los ángeles o el infierno y el cielo peleándose Y si hay una nueva especie Y si los demonios pueden apoyarse con esa especie Pues tendrían la ventaja ¿Cómo se creó nuestro mundo? ¡Oh, historia! Santuario Ahí está el origen del mundo Ok, somos hijos de ángeles y demonios ¡Ándale pues! Ahí está el origen de todo Los nefalems son los descendientes de ángeles y demonios Oh, el secreto de todo, ¿no? Gracias Tirel por esa verdad Atraviesa la puerta de Arred Ok La puerta de Arred El torreón está asegurado Pero vienen las catapultas de este tipo La lucha continúa en los campos de batalla En donde las máquinas de guerra de Asmodan Vierten la muerte sobre nuestros soldados Y esa metralleta de lanzas Tiene un montón de lanzas por enfrente Para todos hay igual, vamos Ahora con el sargento Albu Hola, soy yo Tenemos una oportunidad ¿Cómo me reconocen ya, verdad? El héroe de Caldeo me dice Hola Gracias a los dioses que estás aquí Tienes que destruir esas balistas Nos están aplastando Balista No podemos aguantar mucho más O van por las balistas una vez Muerte el basura Oh, qué rico esto Gol Este mundo ya no te escucha Busqué en cada recoveco De la gran biblioteca de Caldeo Mas no hallé información Sobre el destino verdadero Del clan sangriento Kasra Algunos pergaminos ajados Sugieren que sellaron un pacto Para servir a los legendarios males menores Pero no garantizo que tales fuerzas Sean fidelitas ¿Oh, sí? Hay una misión secundaria De ese soldado que está congelado Hace mucho tiempo Los heraldos de pestilencia Eran demonios menores Que se revelaron Contra Asmodan El señor del pecado Los venció con facilidad Mas no lo sacrificó Concedió a cada uno de ellos Un largo brazo consoñoso Sí, era esa cosa Que estaba saliendo por abajo Del piso Los heraldos se han convertido En una calamidad Desde entonces No logramos resistir Eran demasiados Ah, pobrecito Los hombres pierden la esperanza Muertos Los demonios parecen ser infinitos Llegan a la hora De vida y de noche No detienen su avance A pesar de las bajas Necesitamos recursos Necesitamos ayuda Ahí se ve que tiene Un brazote enorme No lo sé Esos heraldos Cruza el puente de Kors Y va a ser ese de ahí Muere el tremor ¿Y aquí en medio ¿Qué hay? ¡Ay, azules! Como que me traje Una buena manada Voy a morir Ve nomás ¿Cuántos son? 21 millones Clan Guerrero de Clan Sangriento Golem auxilios No me tires fair Por favor Gracias Golem Es tu hora ¡Oh! Como me aventó Que rico Eso como me mandan volar Cuando te crees Todo poderoso Y de repente Sientes tu debilidad No contra los enemigos fuertes Muere por favor Gracias No fear Alas de Samael Lo conseguimos Oh, eran un montón Que bárbaro Estuvo bueno Bueno, pantalones Pintemos la nieve Con su sangre Calla Gracias Han de emocionar El tipín Como que no es por aquí ¿Cuál es el puente de Korsky? Pues ha de ser este de acá arriba Es el único que tiene forma de puente A ver Acá está Está todo destruido ya el puente Hombre Es de Rakisgar Experiencia Gracias Qué rico Balistas demoníacas Ok Por aquí deben estar esas Oh Esas como catapultas de flechos Así de hecho es una balista No es como una ballesta enorme Fija en el suelo O en un carro Para poder girar Y que avienta flechas enormes Muere Tremor Bien Uff Oh Vean todo esto Sabiendo aprovechar los cadáveres Puedes matar a un grupo grande Pero el chiste es no Tratar de focusear al mismo enemigo Para matarlo Para que de ahí tengas cadáveres Para estarlos explotando Que a veces ves tanto enemigo Que empiezas a hacerle click a uno Y después a otro Aquí está una de esas cosas Una balista Ataque Y pues empiezas a pegarle a varios al mismo tiempo Pero no juntas los cadáveres Para explosión cadavérica Hay uno de esos del tesoro Ahí uno está Aquí estás Amigo Ven para acá Dame tu dinero Abre un portal Hacia el mundo de avaricia Por favor Estaría genial Poder ver a avaricia Una vez más Es un lugar donde consigues Millones de oro Rapidísimo Ah No me va a abrir el portal Creo que ya había dicho Creo que he estado en ese mundo Como tres veces En todos los años Que llevo jugando Diablo Tres veces me ha salido Ese portal Hay otros portales Que por ejemplo Te llevan a un mundo Que es así como Como si te hubiera dibujado De caricatura Es chistoso ese mundito No sé No me acuerdo como se llama Pero Los enemigos son como Unos ositos de peluche Que son asesinos Hay ponis Hay caramelos Es chistoso ese mundo Es un mundo Como parodia Están así Todo bien bonito Y eso también Sale pocas veces Pero sí es más común Que el mundo de avaricia Donde sale Lo El dinero Es un mundo de avaricia Lo Buena combinación ahí De técnicas Perfecto Trabuquets destruidos Ah, también el Trabuquets Todas las manadas que viene ahí Cule Oh, hay God Bueno, sigamos avanzando porque con esta gente que no deja de aparecer nunca Mientras que los estén matando O que los estén tanqueando mis aliados ¿Dónde está la siguiente balista? Acá está ¡Amarillo! Voy a morir 44 millones tiene el tremor amarillo Al fin, un rival digno ¡Glorioso! Oh, me tira a fear y no me deja atacar Necesito cadáveres Cadáveres, por favor Uy, uy, uy Bueno 5 millones finales, por favor Ah, Fear Bueno, todos mueren Todos quieren morir Todos quieren morir Oh, ¿qué es esto? Oh, ¿qué es esto? Otra buquets Sí, eso también tengo que mandar Muerte Vamos, vamos, vamos Buenas Eso, otra buquets Uno menos Faltan dos balistas más Acá está otro Eso no es posible Ahora, ahora, ahora Uh, me acerqué mucho Me traje un montón Vean y todo esto Me voy a morir Terrible Au, au, au Y aparte utilizando yo Esa es la cosa que me quita vida Ja, ja A curar Ahí está Uh, ¿qué es esto? Son las bolitas esas de fuego Bajan bastante Y yo como estoy tanqueando Ah, también lo del suelo Es cierto Esos bichos atacan desde el suelo Cole Ah, me voy a morir Todos mueren Todos mueren Todos mueren ¿Qué es esto? Cuidado Están merodeando Hace horas ¡Que vengan! ¡Oh! Como que le bajaron a él de carnada, ¿no? Para en cuanto venía alguien a tratar de ayudarlo Matarnos también Mira que inteligente pajarracos Azules Oh, quiero ver las órdenes de moda O sea que no fracasen basuras Me gusta que reconozca que somos fuertes Me gustó que dijera que el enemigo es fuerte O sea nosotros Una reliquia de truán Ok Esos son las reliquias del arquero Son esos como daditos Ya ven que él es del juego Y la borracha y todo eso Bueno El que todavía no tiene una reliquia buena Es este Mi propio seguidor Cormac Tiene una basura azul Ya no me sale nada bueno Pero Me falta una balista más ¿Dónde está? Como me empuja Que bueno Acá está la última buena Golem 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 Todos deben cumplir el ciclo Buena golem Es pedazo Buena ¿Qué te pareció eso amiguin? No puedo usar esto Está enojado el tipo Está enojado Es moda Me encuentro el cruce de Rakis Aquí es donde está el Trabuket O sea que tampoco es ahí Ya casi llegamos al 69 Azules O sea que no te desafía a toda razón O sea que no te desafía a toda razón Avancé mucho y me tragué toda la manada ¿Quién me manda a mí no matar? Buena explosión Buena explosión esa Fueron bastante Vean a ver qué poder Menos daño Pero más de lo demás Está bien ¿Qué era? ¿El otro que había ganado? Ah no Pensé que había ganado una habilidad Parece que no Cruce de Rakis Cruce de Rakis Aquí estaría regresándome Hacia donde empezamos Y no creo que el avance Sea por aquí abajo Pensé que era como este portal Que habíamos descubierto aquí Pero no Debe ser hasta arriba Vamos a darle para arriba Es más lógico que te hagan Obliguen a cruzar todo el mapa Para que sigas avanzando ¿No? Te voy a quedar Estos bichos aquí Oh aquí está Tirael Y bueno Con esta destrucción De los asedios Del Asmodan Hasta que vamos a llegar Por hoy Más adelante Seguiremos avanzando Al parecer En compañía De Tirael Gracias por acompañarme Y nos vemos A la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video